Música Allí levanta la mirada Va por dentro pegando el 10 Le pegó Sube para ante derecho, enorme Figueroa Enorme Figueroa Barricado volaria, lo bueno de buscar a 9 Es buena para el astra, peguele y está No pudo darle el astra y otra vez Está Corda, previa escala Por Oviedo, Corda Pelota para el astra, puntea por un costado Va a buscar por otro centro, atrás Verapiri, ah no, ah no Tremendo El número 10 Soria Y vemos la repetición Ahí la vemos, buena jugada llegando hasta el fondo Y tal cual Era gol porque el arquero ya estaba Soria, Rodríguez Egger Va entregando por abajo, vino para el astra Abre sus brazos Pide rueda de auxilio Lastra Ya se metió en territorio rival Giovannoni para atrás No puede tener una transición rápida de comunicaciones No tiene los hombres para eso La va llevando Pero bien en este caso a través del astra Zárate Zárate En el parcial también ganan estudiantes en caseros 1 a 0 Al área encargada Lastra penal Sí, sí, sí Sí, sí, sí Quiero verla de vuelta Quiero verla de vuelta Buena pelota para el astra Llegó bien el astra Centro Y no pudo La presura Juega rápido Oviedo La pide el astra Juega el 7 Costín Zurdo Sector diestro Corda Sarco Presionaba Acá la tiene el astra Seger pide Lastra Seger pide Si la cambia ¿Qué pasa? La cambió para Zoria Prepara Punta Fue el gol Centro Aquí está Uy Casi en contra Tío El Lo Sector Ordano que mete de punta al medio Y se la regaló al Astra La Astra la juega para Tosi Tosi para el Astra Los peticitos del cartero van Entrega para Perinciolo Perinciolo y el centro Perinciolo y el centro Perinciolo y el centro Juega para Sosa Oviedo Uy Oviedo La regaló Farías igualmente No llegó Anticipó muy bien Lastra Que entendió rápidamente la situación Ruket Chau! 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 ¡Gracias! 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 Y es con Nico Fernández por la derecha Trata de amagar Queda con la mitad de camino La velocidad Barrio Nuevo Va tratando de ganar de vuelta Al piso Buena barrida Allí para quitar del astra Hoy debutante ¡Gracias! ¡Gracias!